Bien, Joe Biden. ¿Y qué ha hecho mal? Porque la economía parece determinante en este momento. Una buena parte del norteamericano promedio dice no estar bien. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? Bueno, yo creo que la situación económica global es un fastidio para todos los ciudadanos del mundo, no solo para los americanos. Pero claro, en el momento en el que el presidente es Joe Biden, se le culpa a él. Se culparía a otro presidente si fuera el que estuviera en el poder. En este caso, él ha intentado hacer algunas medidas económicas, está valorando manejar los tipos de interés, está aprobando unos impuestos contra las grandes petroleras. O sea que él está haciendo cosas. Lo que, bueno, sabemos todos que en Estados Unidos a veces manda más el corazón que la cabeza en el momento de decidir un voto. Y en este caso, Biden está perdiendo en todas las encuestas porque, bueno, yo creo que la edad es determinante en este caso. No quiero ser pesada con esa situación, pero sí que es cierto que se le ve mucho más afectado por la edad que se podría ver a Donald Trump en este caso. Y luego teníamos a Kamala Harris, que se presentó como una gran esperanza y que no ha acabado de tomar protagonismo en esta situación. Y sí que podría haber servido para darle paso a ella y que se presentara, por ejemplo, en las siguientes elecciones. Porque yo veo muy difícil que Biden pueda ganar un segundo mandato. Así es. Hablando de protagonismo, Silvia, en los dos principales partidos, demócratas, republicanos, hay candidatos latinos y es lógico que los haya. Los hispanos, los latinos, como queramos llamarlo, se estrenan ahora como la primera minoría electoral después de los votantes blancos. Y eso significa, claro, poder. Eso significa voz. Eso significa ahora voto. Ahora, ¿cómo se ejerce esa fortaleza? Siendo que seguramente también entre los latinos habrá demócratas y republicanos, pero es una fuerza importante. Silvia, lamentablemente hemos perdido a Silvia Taules. Silvia Taules es periodista del Confidencial, de Benitatis también. Vamos a intentar retomar este contacto. A propósito de esto que acabo de preguntarle y que le volveremos a preguntar a Silvia, son 35 millones de votantes hispanos. Eso representa 14% del total de los votantes, para que tengamos una idea, superan los votantes latinos o hispanos por 2 millones a los afroamericanos y, para tener una idea, por 20 millones a los asiáticos. Estamos hablando, entonces, de unos 15 millones de asiáticos versus 35 millones de votantes latinos. Claro que eso es fuerza, claro que eso es poder, claro que eso es voto. Ahora no. María Claudia me dice que no se está pudiendo retomar el contacto con Silvia. Qué lástima, porque además, no solamente ese punto del voto latino que me parecía importante, es que he leído, en los últimos tres días particularmente, que están advirtiendo los analistas que por desinformación, esa desinformación que suele circular a través de redes sociales, sobre todo, medios masivos también, pero sobre todo por redes sociales, están anticipando la posibilidad de que derive en violencia en algunos casos, y eso me parecía también un tema importante de cara a estas elecciones, que volveremos a tratar, que volveremos a analizar el próximo día, lunes o martes. Martes, 8 de noviembre, elecciones de medio término. 6.51 minutos, seguimos adelante, entonces, agradecer a Silvia Taules, periodista del Confidencial Ibanitatis, lamentablemente la línea nos juega una mala pasada. CNN, ¿qué nos tiene? Huracán Liza.